Soy un artista. Soy un artista. Como mi madre. Pero tenemos una manera muy distinta de ver las cosas. Yo veo arte en todas partes. Me parece que ya no. Donde yo veo la soledad de la zanahoria abandonada, mi madre ve la cena inacabada. Donde yo veo una ventana abierta al mundo, mi madre ve un desastre en el salón. Creo que no me entiende. Pero, no puedo parar de crear. Las mejores obras de arte que he hecho esta semana son Azul número 10. Azul número 11. Azul número 12. Este es mi autorretrato múltiple. Y creo que esta se va a llamar Primavera en invierno. Soy buenísimo. Es que no puedo evitarlo. Todo me inspira. Me encanta la naturaleza. Los colores. El movimiento. Las texturas. Y las formas. Pero hay un pequeño problema. Mi madre. No sé qué le pasa. Quizás no le haya prestado suficiente atención últimamente. A ver qué puedo hacer para que se sienta mejor. Ya sé. Voy a crear algo especial para ella. Pero tengo que planearlo bien. Tiene que ser espectacular. Estoy impaciente porque se despierte. Espero que le guste. ¡Tachán! La he titulado Oda a una madre. Y se acabín se ha acabado. Este cuento se ha coloreado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!